qué tal que esos pames que trefe ahí tienen al hombre al señalado al responsable de que pumas ha quedado fuera la liguilla al que todos los ataques en redes sociales se han enfocado con el gabi el fantasma torres delantero panameño que acaba de terminar la fase la primera fase o la fase de jornada de la liga mexicana dejando por fuera un equipo como pumas esa introducción que yo me encuentro y activo inmediatamente al escuadrón del terror aquí estoy con el señor anel ballesteros y el señor hernán ramírez el toque el toque buena noche de señora en el buena noche forzada y hernán mi respeto hermano como siempre agradecido que esté aquí acompañando la tema hay que que secuestrarlo prácticamente forzada para que venga para acá pero nada aquí está aquí está la gente siempre lo pide siempre preguntaba por por nuestro gran amigo hernán pero antes de darle la palabra hernán quiero hacerte una pregunta de salida porque aquí se va a formar un problema claro que tú en tu introducción dijiste aquí vemos al al responsable claro que la eliminación de pumas exactamente como a qué te refieres a lo que yo he leído a lo que tú ha leído a lo que yo leí de tu pensamiento no 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 yo estoy mi introducción fue a lo que usted conoce la prensa la prensa tranquilo 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 primero que todo hay varias hay varias aristas hoy por hoy la referencia el coaching back como se dice coaching back el saco de boxeo de pumas de toda la fanática de puma es gaby torres el no 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 espere se parece tranquilo que para eso tenemos un podcast largo para ver eso punto a punto hoy por hoy la el responsable según lo que se ha leído en redes sociales con una inmensa mayoría es el señor gaby torres entonces señor anel usted tenía la palabra sí sí no no quería era preguntar específicamente cuando decías tú que que gaby torres gaby torres el fantasma el fantasma como lo conocemos desde niño claro el fantasma el fantasma gaby torres cuando decías tú que él era el responsable quería saber a qué obedecía esa frase tuya en la introducción de este podcast pero ya explícate es que es allá en méxico que lo están haciendo responsables de claro y nada quería darle la bienvenida a todas esas personas que se están uniendo a nuestro podcast y agradecerle después por por esos like y por esas suscripciones porque si te gusta nuestro contenido como vengo diciéndolo hace un tiempo para acá dale like y suscríbete y si no te gusta nuestro concepto contenido dale like y suscríbete no pasa nada señor hernán ramírez buenas noches buenas noches muchas gracias a la gente también que se está uniendo al podcast y bueno hoy hablar de un tema un poquito incómodo para nosotros panameños que defendemos de panamá y sabemos lo que pasa más o menos tenemos la idea de lo que pasan los futbolistas cuando salen al interior y ya lo que están expuestos en este caso pues abriel torres este puesto yo vengo del lado que gabriel torres a sabiendas de que usted viene usted viene a defender en este podcast gaby torres es correcto muy bien señor yo estoy del lado el jugador que ha hecho un rendimiento muy bueno ha sido campeón en sudamérica torneo continental marcó más de 20 goles en el 2020 para el equipo universitario al equipo del puma no le interesa que hizo gaby torres en el 2020 le sabe a que yo lo que quisiera gente yo lo que yo esperate vamos ok ok vamos 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 punto a punto para no volver esto un zaperoco o sea vamos punto a punto porque hay mucho contenido canal 21 claro quiero mandar de salud a todo a todo que sea parte de la comunidad mexicana mucha comunidad mexicana gracias a dios están aquí son bienvenidos aquí amamos a los mexicanos amamos a sus mujeres amamos su comida tranquilo somos una sola familia latinoamericana puede ser que yo tengo una opinión que a usted no le guste usted puede expresar la suya tranquilamente sin faltar el respeto y sin ofender yo le digo porque porque hay una gran comunidad que de verdad me agrada conversar con esa persona de méxico pero hay un par de desadaptados un par de que parece que repiten lo que le dice fightinson y se andan engañado escribiendo que ellos son brasil que ellos son holanda tranquilo muchachos paso a paso vamos primero hablemos para los panameños este equipo de pumas es un equipo grande es un equipo de ribetes menores háblenme de lo que usted conocen de pumas el equipo que está gaby torres no puma puma está considerado por la prensa mexicana tengo que decirlo por la prensa mexicana porque lo que vemos nosotros la referencia de nosotros del fútbol mexicano que no vivimos en méxico en la prensa mexicana entiéndase televisa tv ateca y es bien fox por que son los canales que nosotros vemos aquí la red es la referencia para nosotros entonces ellos consideran que puma es uno de los equipos grandes de méxico ellos lo consideran entre los que es 4 5 6 equipos grandes de méxico en compañía de la américa de chivas de azul del cruz azul y ellos creo que son los cuatro equipos grandes que ya consideran y debemos y ya han abierto un nuevo debate que creo que son los equipos del norte no de monterrey monterrey los dos de monterrey los rayados y tigres claro por su por su su reciente sus recientes títulos que han ganado los últimos 10 15 años para acá ellos consideran que los equipos del norte entiéndase tigres y rayados de equipos donde hubieran panameños a deberían estar dentro de lo considerado por lo menos dentro del equipo grande inclusive por ahí en estos días estaba viendo un programa de televisión mexicano y uno de los periodistas decía que ya deberían estar considerando a puma como un equipo o sacarlo de ese paquete de equipos grandes pero es el equipo que tuvo sánchez sí pero ese pero es la opinión de la opinión del periodista no estoy diciendo que esté escrito en piedra claro pero según él él pensaba que cruz azul y pumas ya lo deberían estar considerando no como un equipo grande un equipo del resto del montón señor hernán y reconsiderarlo el tema de tigres y monterrey el señor hernán mientras en partido a usted qué referencia tiene del equipo de puma el equipo feliz en el equipo de la universidad para mí puma un equipo que tuvo su renombre en los años 80 también en los 90 parte de los mil ha sacado títulos pero de los tres grandes del fútbol mexicano pues yo lo veo como entre los cinco los diez se puede decir porque en equipo hay equipos como pachuca que pese a ser jóvenes en el fútbol mexicano han logrado cosas importantes hablando continentalmente al igual que el américa de méxico ni hablar de pumas desde de chivas verdad también por ahí monterrey el equipo de tigres son de los equipos más grandes del fútbol mexicano así no sigo mucho la liga mexicana verdad pero le tengo su respeto por la categoría de la liga bien claro pero 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 a diferencia económicamente a diferencia que hay muchos panameños por la referencia de la universidad señor hernán señor anel por la referencia de la universidad de que le van a pumas como egresado de la universidad y todo lo que representa y esa identidad sentido de pertenencia le da pumas entonces no a veces por los títulos sino por la fanaticada estudiantil y egresada muy grande considera entonces de que puma es uno el equipo de que grande del fútbol mexicano por toda esa referencia que referencia yo tengo de pumas evidentemente puedo decir de que el hugo sánchez yo esos títulos seguidos que ganó hugo sánchez yo vi campeonato de hugo sánchez como técnico yo como técnico yo lo viví entiendo de todo esto que levantan la mano a mí me parece que que juegan en la tarde no sé si todavía era eso cuando yo se día nada más podía jugar en el día no jugaban en la noche en el local de local tiene su mística el equipo pumas o sea gaby torres llegó a una situación de un gigante que podemos decir un gigante dormido porque como ustedes hayan dicho la referencia actual de pumas deportivamente no es muy buena entonces llega gaby torres ahora antes de hacer una pausa recordando que se suscriban quiero mandar el saludo a la gente que está aquí saludo a gabriel río dice que eso pasa cómo está lo esperamos el jueves lo esperamos el jueves gaby vamos a hablar un poco del jueves también recuérdeme eso digo mis también esperamos el jueves buenas noches banda luna y dice estamos activos muy bien esperamos el jueves también por eso decimos que el fantasma los goles no se ven la carrera de gabi es como una montaña rusa equipo chico golea se va grande se platea gis 03 nos manda un saludo y manda un beso eso es muy bueno y hasta ahora muy bien así que yo le mandamos salud hernán venga metas el partido hernán ahora ya claro ahora hablemos de gaby torres para mucho mexicano que es antes que salió de una botella coca-cola claro quién es gaby torres por donde ha pasado gaby torres jugador que llegó a pumas porque mucha de la referencia que yo leía de muchos fanáticos mexicanos y o de pumas indignado por su eliminación que hay que también que comprender que están dolidos claro dicen de dónde sacaron a ese tronco a ese bulto a ese mal jugador a ese experimento entonces yo quiero yo le doy primero la batuta el señor hernán quién es gaby torres si usted no tuviera que presentar a la fanaticada mexicana y panameña no es gaby torres uno de los pilares jugador más joven entrar en una selección de panamá verdad creo que fue superado hace unos días por el chico de plaza mayor de vega pero gaby torres es un jugador referente de la selección de panamá goleador está por equipo de sudamérica está en hacia chile hacía lo que se me da la cabeza estuvo en la equidad en colombia le fue bien con venezuela donde la rompió bueno venezuela un país que no es tan futbolizado como los demás han ido evolucionando hace un par de años no pero igual venezuela es una buena plaza para jugar para los panameños cuando niño por manchester pasó la puma fue independiente del valle donde anota una cantidad de goles importantes y logra ganar la copa sudamericana con el equipo ecuatoriano que no es un equipo grande pero un equipo que ha venido en los últimos años haciendo un trabajo importante en el fútbol sudamericano y hoy en día es un referente de copa libertad un referente del fútbol continental sabemos que la copa libertad del producto es lo más importante del continente y gaby torres pues ya estuvo también jugando copa libertadores con ellos por ahí se habla que la llegada de pumas a pumas de gaby torres se da porque inicialmente la gente independiente del valle verdad no quería seguir pagando lo que estaba pagando por gaby torres o quería pagar lo mismo pero universidad de chile quería un poco más de dinero por el préstamo verdad recuerda que se maneja con porcentajes el salario lo tengo que pagar yo pero como tú lo vas a usar tu paga el 70 o para el 60 al parecer la gente la universidad de chile quería subir porcentaje no le sonó a la gente independiente del valle regresa a chile a concentrarse con el dueño del pase había una intención de ir a internacional de porto alegre igualmente la gente de la universidad de chile tenía en mente un salario más alto para gaby torres lo querían vender pero hay que decirlo verdad de que un gran jugador pero que con la edad que mantiene todo me tocaba y torres no es atractivo para nadie es una compra de 32 años nadie te va a pagar dos millones o tres millones de dólares por un jugador de esa edad verdad porque recuerda que tú compras para vender y la victoria ya yo creo que está dando sus últimos tres cuatro años últimos tres cinco años y de ahí sale entonces está la necesidad del equipo de pumas porque se le fue un delantero creo que a tigres no sé si a mí me corrige se fue a tigres y se lesiona juan ignacio dinero que era su número nueve pues se tiene que dar la llegada un delantero lo tenían en carpeta pero no era prioridad gaby torres para pumas pero en ese momento pues la carpeta ayudó al equipo y lo llevaron al fútbol mexicano eso es lo que ha pasado con gaby torres este último año así que y lo demás pues lo que está pasando actualmente para mí el rendimiento de pumas es pésimo tranquilo tranquilo hernán entonces tranquilo hernán guard guard de guard primero de la presenta gaby torres anel su referencia aparte ya lo que dio hernán que usted tenga de gaby torres para ver si llegamos a la pregunta de este podcast si fue buena idea que gaby torres fuese a méxico eso es lo que queremos responder por ahí tratando de 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 ir a a cada uno señor anel para usted en mi referencia de gaby torres pues nosotros todos los que estamos en este podcast conocemos a gaby torres prácticamente desde niño hemos hemos visto su crecimiento futbolístico un chico que muy muy joven incluso tuvo hasta un paso por 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 el manchester united sabemos todos todos que por allá pasó cuando era incluso hasta menor de edad un jugador perdón hernán si está firma ok si es un jugador que viene o un muchacho que viene de extractos humildes esto que viene desde el barrio como le decimos acá en panamá que viene desde el barrio y que bueno pues ha sabido ganarse su su posición su estatus como futbolista a pulso como lo decía bien hernán en su intervención pues mencionó los los equipos por lo que ha pasado y los logros que ha tenido suiza dejó por fuera suiza en suiza también estuvo por allá jugando un par de de temporadas también y pues en la dentro de la selección de panamá pues es el actual gol al goleador en de los que están activos dentro de la selección de panamá en el en el las eliminatorias pasadas tuvo goles importantes uno de los mejores goles que yo he visto en el romel fernández lo anotó este muchacho pero fue un golazo del agarro prácticamente de la de la raya la 16 con 50 de su área y terminó en un gol señor golazo que vino después de que fue duramente criticado porque falló un gol acabándose el partido precisamente contra méxico claro que que en la jornada anterior tres días antes que una de la referencia que es una de referencia que también tenemos que decir es una gaby torres uno eso delantero de que goles cantado lo falla a nivel de su carrera o sea a nivel de la selección lo hemos sufrido pero otra cosa que te iba a decir precisamente con ese tema de que él es un jugador que él está acostumbrado a las críticas claro y de lo es la característica principal que yo podría decir aquí de gaby torres que a pesar de que ha tenido bajas en su carrera ha sabido reponerse siempre y ha sabido callar boca siempre siempre a lo largo de su carrera de su 31 32 años de edad que tiene y ya más de 15 años de estar jugando en el extranjero sí porque se fue muy joven a colombia y demás si eso es lo que yo siempre he conocido de gaby torres que él es un muchacho que que él sabe callar boca y sabe siempre salir adelante muy bien era un poco lo que queríamos hacer un poco presentar que entendiéramos la grandeza de pumas pero que también entendiéramos la grandeza de este jugador gaby torres no es un pelele no es un pepe y lo le ok es un gran jugador yo quiero nada más pasar y creo que también parte del error yo he estado en méxico yo me enamoré tres veces me con la gente en méxico es preciosa y hermosa de hombre yo me hablo de la gente en el por si acaso no hablo del pueblo en la pero si hay un sector el fútbol es pasión el fútbol es pasión y lo entendemos y tenemos que entender y los amigos mexicanos a veces no entienden de que ellos son prácticamente un continente o sea es una audiencia es un mercado enorme y muy grande con los mexicanos de méxico y los mexicanos que están en eeuu fuera los demás es muchas personas para crearle contenido y muchos de 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 medio de comunicación y periodistas se dedican exclusivamente a crearle contenido que los mexicanos quieran escuchar porque lo digo porque cuando yo escucho algunas expresiones y leo algunos comentarios lejos de que tú quieras exigir lo mejor para tu equipo veo de que muchos hablan del nivel y ahora yo pregunto a en esto el fútbol mexicano tiene un altísimo nivel para un jugador que gaby torres no puede jugar primero te pregunto a ti hernan no me dijo que gaby torres juega muy bien en mente creo que la prensa mexicana es piensa antes una vista y muy inclinada a cuestionar a los que ellos piensan que son menores que siempre por eso que no no me gusta no me gusta ver el fútbol mexicano y se lo digo así y con todo respeto médico tiene una gran selección de fútbol tiene un buen fútbol tiene jugadores afuera pero no pasan de no pasan de octavos en la copa del mundo se exigen más de lo que realmente tiene pero pero no es parte no es parte del no es parte no es parte del para mí de la burbuja que estos medios y yo te voy a hablar de mi experiencia en él yo creo que también la viviste acá en panamá aquí aquí en panamá nosotros recibimos por lo menos fox sport yo recuerdo porque yo recuerdo el cambio precisamente y después por lo primero fue porque llegaba acá era de cono sur y veíamos un fútbol argentino fútbol uruguayo fútbol colombiano veíamos libertadores y veíamos el nivel que había obviamente por mercado como había comentado salió el norte y llegaron los contenidos de fútbol mexicano lo cual yo me metí bastante pero si se notaba una diferencia abismal del nivel futbolístico yo llegué a ver a un boca ganándole al real madrid a lo que yo estaba acostumbrado de ver en el sur a ver como un equipo de concacá de méxico gana la concachampión o sea hay niveles evidentemente son son el gallo de también termina el punto para que no me malinterprete son el gallo del área tienen un gran mercado es muy vistoso es muy bonito pero si somos sinceros a nivel de exportación de jugadores no exportan la gran cantidad de jugadores que ellos presumen ahora que yo creo que es una camada de los últimos seis años que han exportado porque si tú saca desde hugo sánchez que es un fenómeno mundial hugo sancho un fenómeno mundial si te das cuenta el mexicano no es que tuviese gran espacio llegó rafa márquez y hablándote de manes superlativo pero el jugador regular el que juega en pachuca en ecaxa en tigre esos jugadores no tenían no tenían cabida en el fútbol internacional el fútbol mexicano que te recuerdo dame terminar dame terminar el punto no eso es lo que te iba a comentar lo que sí tiene el fútbol mexicano y tiene que ver por este gran mercado que traen de lo mejor de américa y que paga muy bien jugadores que son selección de paraguay hay algunos de colombia no sé si alguno de bolivia y esos forzos de colombia y eso fortalece la liga pero realmente realmente de mi mente sí que ese es un análisis que yo he hecho toda mi vida de que a méxico solamente van los brasileños que no los quieren en europa porque el brasileño no el brasileño bueno como a méxico para ir a méxico se quedan brasil y que pagan mejor que me y entonces la liga americana si tiene una gran gran adaptación tiene una adaptación de jugadores es un gran mercado de paraguay de chile se puede decir que los yorugua no va mucho allá un poco los yorugua buenos a europa todos los yorugua no van a méxico pero paraguay los uruguayos hermanos los uruguayos pero pero los chilenos bueno allá allá tuvo el calo este que será un animal allá en monterrey quien es el calvo este el de chileno se metía todos los goles y si me dice el nombre suazo que todavía está jugando por cierto así y lo vi en la última temporada el otro jugador el que tuvo el accidente del tiro el paraguayo el pecera esos eran jugadores pero eran jugadores que el poder adquisitivo llevaba ese talento a méxico pero eran de paraguay eran de chile no de brasil y no iba a haber allá un rival un referente brasileño lugar como alessandre pato inclusive que medio tarde brasileño siempre se queda en brasil para eso entonces yo lo que quiero llevar a él primero es que es un fútbol atractivo es un buen contenido a mí me encantaba de verdad yo viví el triunfo de américa con el chileno marcel de marcelo sala no fue fue el otro y van zamorano no fue sala zamorano que fue que fue américa dime tú zamorano 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 yo vivía yo yo ya venía después el inter sí algo así como ronaldiño claro ronaldiño es un gran espectáculo ronaldiño en querétaro hay audiencia pero entonces llega un momento donde cuando como le dije ahora que salen los chuquilosano que son un buen jugador el jugador este el que fue en el porto que era que es lateral que también es del américa que parece que también parece que era bueno este que también se lo pasan más en novelas que contras cosas pasa en su parte hay su ejemplo uno de los ejemplos de lo que puede lo que yo puedo decirte de a veces lo que puede meterte en esta burbuja toda la prensa mexicana nos trató de vender a la humanidad que me mochoa era mejor que iker casilla no vendieron de que ese era el mejor portero de américa y no pasó a ningún equipo y iba para puro equipo de ribetes menores pero la prensa y ahí está mi punto a veces empuja te empuja a una realidad y él me y muchos mexicanos que de repente no están como muy pendiente de la cosa se comienzan a creer eso y cuando yo veo los comentarios en este canal a referirse de un honduras de panamá de costa rica hablan de verdad que que semejante desprecio con semejante desprecio y uno tiene que ser y wey 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 porque sabe que por ahí no es la cosa camino está buscando problemas aquí no está peleando camino me gustaría que ve que viniera a inglaterra menospreciar a méxico que brasil menospreciar a méxico que uruguay menos presentó tampoco lo celebraría entonces yo creo de que ellos se contienen la mejor show la mejor estructura el mejor escenario para jugar fútbol en con cacafo eso yo lo digo pero creo de que un sector que se deja a veces embaucar a veces te hace creer de que eres más grande atención con lo que digo te hacen creer de que eres más grande de lo que realmente es tu liga y es tu fútbol yo no sé si con mucha humildad yo pude expresar a veces ese sentimiento que uno recibe cuando va lo mexicano claro es que al final foresight lo que tú ha dicho es muy cierto o sea y no solamente la prensa mexicana a la prensa yo puedo hablar de por la prensa panameña también incide mucho incide mucho en los comentarios de la gente aquí cuando la prensa nacional no quiere un técnico o no quiere a un jugador porque también ha pasado y aquí hubo un amplio amplísimo debate con el tema de gavilán gómez si lo recuerdas hernán y foresight claro que hubo un tiempo de gavilán gómez que tuvo un par de partidos malos que no te puedo decir que fue una racha de 7 8 10 juegos un par de partidos malos con la selección o un par de partidos regulares que no estábamos acostumbrados a ver en gavilán gómez y yo comentaba con foresight incluso también con hernán chuso gabi gavilán gómez a tener un par de partidos no con el mejor rendimiento claro y aquí se formó se formó una atmósfera en torno a gavilán gómez y mucho le empezaron a dar plomo y aquí en panamá y en toda parte del mundo hay mucha gente que repite ni siquiera lo que no sabes claro repite lo que no sabe porque alguien lo dijo y tú quieres estar en la joda y quiere estar en los comentarios en redes sociales tú repite lo otro día sin saber o sin conocer realmente lo que está pasando el gavilán era 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 el blanco de memes aquí en panamá y le dieron tanto plomo al hombre y él de una manera muy profesional siguió haciendo su trabajo sigue esforzándose y regresó al nivel y mejor y el que había estado con lo que conocíamos y aún así y tanto así se convirtió en el referente principal en la media cancha de fútbol panameño y aún así y fue referente y pieza fundamental para que clasificáramos al mundial y aún así todavía había gente dándole plomo sí porque se quedaron buena porque repetía lo que se dijo alguna vez dio la prensa entonces este fenómeno que pasa en méxico pasa pasa aquí en panamá y seguro pasa en todos lados yo siempre he estado he tratado como de analizar esas cosas y yo me he llegado a la conclusión de que el panameño hablando de panamá del panameño nosotros que me incluyo aunque no cojan que no actúe de esa forma e como este rubén le compramos modelos extranjeros estamos tan acostumbrados al real madrid al barcelona al equipo europeo a la champions que tiene un fútbol de alto rendimiento y cuando viene agua la selección de panamá cuando juega los clubes de panamá salimos de una vez a saltar a golpear a los muchachos a golpear a faltarle el respeto porque una cosa es cuestionar el comportamiento jugador dentro de la cancha en un partido y otra cosa que se venga a lo personal cosa es faltarle el respeto y decirle porquería no sirves en una basura y eso se da que está haciendo mal de trabajo entonces esta tiene que respetar la labor de las personas igual pasa con los mexicanos ellos tienen un poquito la boca muy suelta en referente a que digamos algunos digamos al fin porque no son todos tampoco hay periodistas mexicanos que tienen un nivel profesional muy alto en el país de su américa que le dijo a ellos porque también como que comentaron eso en el programa y es bien radio su américa y uno de los comentaristas le digo que que él veía de que en la selección de ese país un americano ningún mexicano puede ser titular entonces que están hablando de los demás países el médico a raíz de la historia se hablamos continentalmente yo recuerdo solamente tres episodios importantes realmente que tuvieron posibilidad de hacer cosas en sudamérica y uno lo hizo que fue américa de méxico es el partido que dio en argentina tres goles por cero dos goles por cero y en méxico iba tres goles por cero está dando américa de méxico y walter samuel en ese momento hizo un gol de cabeza nunca se volvió ese partido en el azteca que fue el partido que metió en la final a boca juniors en aquella época y a la larga pues ganaron la copa libertadores el otro episodio fue el de cruce azul por la copa libertadores américa al final con la noche grande de paco valencia y también de oscar cordobac al final pero pero importante importante eso esos equipos esos equipos se daba un fenómeno no pero 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 es importante es hernán pero es importante esos dos equipos que ese equipo se reforzaban con algunos jugadores de la liga mexicana para competir pero tenían bastante mexicanos el equipo que sí logró algo en sudamérica fue pachuca que gana la copa sudamericana con calero pero con una de los 11 jugadores creo que ocho o nueve eran sudamericanos estaba chitiba de colombia estaba aquí baldo mosquera calero calero estaba franco de argentina el portero calero estaba damián álvarez este el cómo se llama el chico de boca jiménez verdad entre otros grandes jugadores creo que ahí solamente estaba bravo el mexicano y algunos otros mexicanos cristian jiménez en ese tiempo en el equipo de pachuca pero la gran mayoría caballero en ese tipo era sudamericano se me dijo creo que a veces se da golpe de pecho y realmente pues a raíces de fútbol mexicano un equipo natamente mexicano nunca ha podido hacer nada en copa américa ha llegado a finales con mucha suerte se lo puedo decir porque yo la vi y el que me quiera cuestionar eso pues lo cuestionamos vamos pero esa parte de la suerte es debatible y la tienen toda la tienen yo lo que considero es que yo lo que considero es que se goza se disfruta el fútbol mexicano lo que sí tienen que entender de que a veces se cree mucho más de lo que es o sea hay mucha más hay mucho más maíz hay mucho más maíz es decirlo hay mucho más maíz que probablemente que se mueva en la propia liga argentina a cuidar hasta que la propia liga brasileña se mueve a veces en el fútbol mexicano pero pero una cosa del nivel ok vamos con el agradecemos a todas las personas que están acá mira vamos a hacer estamos hablando sobre y quiero que me contente la pregunta si fue o no una buena idea de que gaby torres gaby torres haya decidido jugar con los pumas de méxico ahora con la eliminación que creen que fue una buena o una mala idea hemos tratado de analizar la prensa el fútbol a gaby torres a pumas y quiero fue una buena idea claro porque es un reto y la diferencia salarial es su futuro claro vamos a leer algunos comentarios yo también yo te voy a dar mi respuesta oye que aquí me escriban la gente que está viendo esto en twitch la gente en youtube también me puede escribir si quieren que hace habilitemos ya el disco para tener algunas llamadas también en vivo y que nos digan qué usted opinan de gaby torres voy a voy a activar el disco en este momento para que usted no nos hable también y pueda participar en este podcast en vivo así que a la gente acá en twitch y le voy a poner el enlace para que entren inmediatamente a nuestro canal de disco vamos inmediatamente con los saludo muchas gracias de verdad juan carreño bueno ya mandó el saludo miss rutis está súper mega feliz con la meta de los tres mil suscriptores muchas gracias a seguir suscribiéndose que pronto vamos a revelar la nueva meta fue buena decisión irse a méxico desde el punto de vista económico y como vitrina dice digo mis fernando mosquera y se reportando sintonía buenas noches juan carreño le da la buena noche a mis rutin luna y se saludos muñeca y le manda carita bonita luna y anda en cacería hombre digo me espero en lo deportivo en lo deportivo así te exigen si te rinde te despotrican créeme que si gabi hace goles en méxico se puede ganar un buen contrato para su carrera gabriel río dice verdad no pude entrar al podcast de ayer porque no lo no le mandó la notificación pero si llegamos a la meta de los dos podcasts de ayer hubo dos es que acuérdate que cuando hay dos podcasts seguido eeeh twitch no notifica el segundo hasta donde entiendo si digo mis dice que suazo está jugando en la serena de chile si en chile correcto oye la serena no fue lo que se color vino rojo vino esa la serena no fue la que se dieron pata con con everton méxico prefieren sudamericano argentino chileno uruguayo peruano paraguayo y colombiano dice guancarreño han estado buenos centroamericanos pero tienen que pasar la crítica y el menosprecio antes que se le reconozca repito para mí el equipo tuvo mala suerte tuvieron muchas oportunidades y no concretaron gabi puso incluso un pase filtrado y no lo concretó el número 9 tuvo varias gabi si tuvo una clarita y por eso le culpan que si el cual es el culpable fue buena idea venir a méxico dice guancarreño no eran las mejores condiciones del equipo pumas pero si siguen siendo una buena oportunidad voy a activar el disco para que usted pueda la gente que está viendo lo mismo pueda hablar y que quiero escuchar su voz así que ustedes en el enlace que yo le voy a poner en el chat puede participar en el disco aparte de eso puede chatear con los mequetrefe las 24 horas del día en el disco ahí estamos todos los mequetrefe ahí vamos poco a poco ahí interactuando con la gente y a medida que se vayan sumando más gente la interacción obviamente va a ser es más larga más extensa durante el día ese ese es el foro ahí usted puede hablar con todo con el hoy iluminado hernán puede participar en el disco yo le hago una pregunta a mis compañeros mientras preparo el disco preparo el disco una pregunta mis compañero porque gaby torres perdón porque pumas y quién es el red perdón quién es el responsable quién es el responsable de que pumas haya quedado fuera la liguilla porque pumas se quedó fuera la liguilla es lo que yo pregunto muchachos dispara hernán como le diga antes del podcast verdad pumas ya venía mal se habla de que el equipo está tratando de ver cómo renueva la victoria pues llega por la lesión por la partida delantero estrenar de ellos y por la lesión de otro y pues ahora veo que es de muy mala de muy mala intención la prensa americana está tratando de opacar a gaby torres culpándolo de estas cosas yo creo que que sea el responsable la mala situación del equipo cuando no debe ser así la verdad pues un equipo que funciona mal gaby torres no es portero defensa volante delantero extremo delantero o sea que si hay que arreglar cosas así la victoria falla los goles porque porque permite goles allá atrás yo creo que es un poquito de tener empatía muchas veces estas personas que hacen estos comentarios porque lo he visto algunos de los comentaristas que están en estas cadenas de fox sport y es bien algunos de estos especialistas que llevan ellos son jugadores de fútbol y no son tan agresivos como realmente son los panelistas principales y lo que comanda el programa me parece que por ahí entonces para la cosa de que para mí lo que siempre hacen la bulla y forman el zaperoco son los periodistas más que los especialistas y creo que están equivocados uno porque no respetan la profesión de los demás y dos porque no puede venir a atacar a una persona porque te da la gana y sin ver el funcionamiento analiza bien y te das cuenta que todos los todos los jugadores están mal la victoria se como un gol claro frente al portero se le pasa cualquiera eso le pasa pero cuántas opciones tuvo si el equipo funciona si tú me dices a mí que la victoria se comió 5 goles en un partido y no metió ninguna ya estamos hablando de otra cosa hernán pero hay una realidad hay una realidad hay una realidad realidad uno pumas la temporada pasada pumas la temporada pasada llegó creo que incluso hasta la final tú fue un fue un mejor equipo dos gavi torres es delantero lo llevaron a meter goles en la temporada gavi torres sólo anotó un gol como tú no le vas a pedir para mí si hay que decir la temporada primera temporada con puma fue un rotundo fracaso o sea gavi torres es panameño sabemos su talento ha ganado cosas importantes pero su participación en esta temporada fue un rotundo fracaso y creo de que y eso y eso es lo que cuando gavi torres cuando gavi torres llegó a puma ya puma no andaba bien el desde el inicio de la campaña exacto 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 pero todo se ensañó todo se ensañó en él todo se ensañó en él en 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 porque ellos son así problemático y aquí criticamos a somos igualitos yo aquí he visto más de cincuenta mil fighters son porque 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 hernanda como en la esquina se fue se fue corriendo se fue corriendo y hernán ponte la posición inicial donde tú estabas menos ahí tú estabas gracias maestro ok juan carreño juan carreño vamos a probar a probar la llamada telefónica eh juan eh a ver si probamos a contigo en el disco a ver juan a ver a ver eh juan usa el enlace que te acabo de dar a ver a ver aquí lo voy a aquí lo voy a poner también a ver juan te espero en ese enlace ya yo tengo aquí ya está juan que bien juan anda volando a ver juan eh activa tu micrófono juan a ver yo voy a activar el mío acá juan eh activa tu micrófono juan para escucharte que tiene el micrófono apagado porque de juan es bueno escuchar porque juan es mexicano así está en méxico perdón es panameño en méxico así que él no puede hablar un poco del sentimiento juan nada más activa tu micrófono y ya tendríamos eh para hacer la comunicación contigo juan igual ahí deje el enlace a todo ahí a la gente que quiera participar con nosotros en disco aquí dejo el enlace y usted puede entrar para participar en la llamada para que usted hable si fue o no fue buena idea que gaby torres se fuese a a méxico yo considero de que el problema no es el nivel futbolístico y eso sí se lo tengo que decir el problema no es el nivel futbolístico el problema es la presión mediática creo de que de una forma u otra eh gaby torres no respondió bien a la presión mediática que da el fútbol mexicano a la audiencia a la población sí que en realidad pumas era un equipo malo malazo pero y aún así tuvieron posibilidad de calcificar en la última jornada pero por ser el panameño o por ser el extranjero toda toda la fanaticada se fue en contra de él porque también hay que decirlo se comió una jugada clarísima que no era fácil llegar a ese balón en un contragolpe del equipo el minuto 60 yendo 0 a 0 yendo 0 a 0 el centro por el lado derecho y este hombre venía cortando por el lado izquierdo llegó al balón el detalle que no definió con mucha fuerza Juan Carreño te veo ya dentro del discord pero no has activado el micrófono así que si no activas el micrófono no te puedes no te podemos escuchar ni yo ni la audiencia así que para mí fue parte de del problema que tuvo el señor gaby torres a futuro que tiene que pasar con gaby torres ahora en el futuro muchachos nada seguir trabajando ver qué pasa si continúa en la institución si va a otro equipo seguir trabajando lo que siempre ha hecho lo que siempre ha hecho que ya lo que era lo que manifestábamos hace un momento de que las veces que que la vida le ha puesto este tipo de pruebas este tipo de obstáculos él siempre ha sabido superarlo siempre se ha sabido levantar y creo que es la característica principal de de gabriel torres así que nada él se va a recuperar para beneficio de su familia y de todos los panameños que lo queremos ver bien con buen nivel con buen ritmo dentro de la selección de panamá ok discúlpame discúlpame Juan Carreño el error era mío el error era mío tengo que decirlo que el error era mío era mío era mío y demás nadie a ver Juan puedes hablarme para ver háblame a ver si me escuchas perfecto tú le escuchas a ayer man repíteme repite Juan Carreño para ver bueno bueno probando desde México buenas noches ahora sí te escuchamos tú nos escuchas bien Juan no? si yo los escucho perfectamente quisiera que aquí la gente en la audiencia que está acá me diga si puede escuchar claro a Juan Carreño yo era el que tenía muteado a Juan Carreño disculpa el error fue mío eh a ver Juan hazle una prueba para ver si la gente te escucha bien pero la primera prueba uno, dos, uno, dos, uno, dos, tres perfecto tú le escuchas bien a él no? si, si claro don Juan háblenos se escuchó así como don Juan don Juan Carreño háblenos como usted sintió de que un panameño allá en México siendo atacado eh por la por la fanaticada y la prensa bueno mira a mí me ha tocado este valor me ha tocado Gasperes me ha tocado Mendieta este de lo que ahorita recuerdo bueno también tuvo un negrito Pintero pues eh Bárcenas entonces siempre hay una actitud como tú bien dices y mencionaste mediática eh de un sentimiento que quizás este sea por el lado que menciona Hernán eh pero definitivamente eh de de golpe no son bien vistos eh no quiero utilizar otra palabra pero no son bien vistos los panameños los centroamericanos que eh eh traen una investidura de un equipo vaya de unas selecciones de 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 bajo nivel porque así lo ven entonces este tienen que pasar una etapa y la etapa la termina pasando cuando demuestran incluso más allá de lo de lo de lo esperado eh los directivos generalmente pues tienen esa visión y por eso los traen pero eh no es fácil no es fácil el andar a lo mejor de los que mejor le fue de inicio fue a Mendieta creo yo eh pero bueno Baloy muy criticado cuando llegó a Monterrey entonces no es fácil no es fácil estar en este medio si entendemos a una buena referencia bueno Baloy lo terminaron amando allá en Santos y en Monterrey claro salió incluso en estas libertadores hubo hasta para América para América así que si de Baloy si tiene un buen recuerdo también hubo Tejada no sé si te acuerdas de Tejada Juan Carreño en Toluca es correcto es correcto Tejada este tal Tejada ya traía este un reconocimiento internacionalmente que ellos veían y bueno todo lo que pasó Panamá cuando empezó a tener roce con los mexicanos aquí el gol que todos recordamos en el hombre Fernández y esa etiqueta pues ya le permitió no llegar en las mismas posiciones que lo demás sin embargo este hubo opiniones divididas muchos lo llevaron a niveles de que lo veían como el campeón goleador del torneo cuando apenas él iniciaba por ahí hubo alguna situación al seno del equipo de Toluca según yo que hizo pues que no le digan el mismo que necesitaba sin embargo pues este taludo en lo que estuvo le fue muy bien si le fue muy muy bien si ahora está Nors ahora también está apoyando a Nors en Pachuca en Pachuca Roberto Nors gracias gracias un grupo de gente aquí lo ven como como nacional más que como panameño claro claro que Nors tiene hasta récord en el ascenso fútbol de ascenso y tiene muchísimos años de vivir en México igual que Juan Carreño igual que Juan Carreño si me permite si me permite un comentario adicional como no mira sin dar mucho detalle a mí me tocó estar muy cerca de la institución de Pumas que es una asociación civil yo trabajé ahí un tiempo y este al seno del equipo se viven muchas cosas una de ellas es que ellos utilizan mucho a la cantera a los jugadores que van creando ellos mismos y una característica del equipo Pumas es que ellos se les hacen muy fácilmente de los jugadores temporada con temporada entonces ellos viven en general de eso y eso fue parte de lo que les sucedió de la temporada pasada a esta y les colgaron totalmente al equipo entonces Gabi llegó en esas condiciones claro por lo que ya comentaron pues de las lesiones de los delanteros entonces aquí cuando llega alguien en esas condiciones se le exige el seguido y este bueno ahí entran las malas este personas que no analizan todas las circunstancias o que fue fue víctima del sistema por decirlo así don Juan Carreño creo que sí creo que sí sin embargo él se encuentra en una institución también muy noble que creo que le podrá dar una oportunidad en lo sucesivo ojalá así sea gracias gracias Juan Carreño y gracias por ser parte de estos 3.000 que llegaron lastimosamente no vas a poder a menos que venga en un vuelo charter no va a poder estar este jueves con nosotros pero seguro va a estar ahí en el streaming en el streaming que vamos a hacer claro en vivo en youtube en youtube lo vamos a hacer don Juan Carreño de corazón yo sé que voy a estar ahí presente muchas gracias así será gracias 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 Juan Carreño buenos datos nos dio Juan Carreño nuestro corresponsal en México siempre nos manda información al DM del Instagram y demás de todo lo que está aconteciendo con los jugadores panameños por allá por eso hay muy bien gracias Juan gracias así que seguimos así que usted sabe igual a la gente de youtube vamos a habilitar el Discord el enlace del Discord para que usted pueda participar chatear con nosotros conversar hablar del fútbol hacer las cosas bien me llegó un dato que creo que podemos compartir ahora señor Anel Ballesteros y para claro vamos a ver si compartimos entonces en resumen yo considero de que si fue buena idea de que Gaby Torres vaya a Pumas creo que era un gran reto reto que yo le veía argumento el tema es que dos cosas le le hicieron una mala pasada eh primero no llegó en la pretemporada no llegó el equipo no estaba en su en las mejores condiciones era un equipo desarmado hay que decirlo porque eso fue lo que pasó dos eh hubo mucha presión en él osea se puso en él la solución de Gary perdón dice que se me fue el audio a ver no se me puede ver el audio a ver a ver aló 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 fútbol mexicano al puma precisamente fue una buena idea económicamente era un reto que lo podía superar tiene el talento para para el fútbol mexicano pero el tema es que le jugaron dos malas pasadas no hizo pretemporada el equipo estaba desarmado y y y dos mucha presión que creo que él tiene que luchar y manejar porque tiene el talento para brillar en México tiene el talento para brillar en México y ojalá se quede en Pumas y pueda callarle la boca porque sería así la expresión a los detractores hoy de redes sociales que probablemente ese balón que él no conectó bien ni a la mitad de esa carrera hubiesen llegado pero sí también tengo que decirlo de que su temporada particular fue desastrosa fue mala la del equipo pero eso no te excusa de que la tuya don Gabriel Torres fue desastrosa Anel usted que dice fue buena idea o no fue buena idea quiero que la gente de YouTube me le escriba fue una buena idea o fue una mala idea la verdad Forza yo te digo que para mi concepto fue una buena idea cuando se dio la noticia primero cuando se dieron la las especulaciones de que podía ser que iba para Pumas que esto que lo otro al final cuando lo hablábamos en el grupo de WhatsApp algunos decían no era buena idea creo que Rigo era uno de los que decía que no era buena idea de que Gaby Torres fuera para para Pumas yo sí era lo que manifestaba que a mí sí me gustaba la idea de que fuera para Pumas porque era un fútbol el fútbol de mejor nivel del del área era ese es el fútbol parecía que está pasando para llegar al fútbol mexicano inclusive una de las preguntas que la gente hacía en la transmisión era una consulta ajá continúa continúa todo bien todo bien pensé que era otro corresponsal del médico que tenía por dónde iba lo que sí importante que era que hablábamos en el grupo de WhatsApp de que algunos sí estaban a favor otro en contra yo era lo que sí decía y hoy después de la eliminación de Pumas y ver la temporada de Gaby Torres de 12 partidos porque no llegó al principio de la temporada de hecho no llegó ni siquiera a la pretemporada no jugó todos los partidos entró creo que en la jornada 5 o 6 por ahí recuerdo y a partir de ahí y ya estaba mal y a Pumas venía tropezado venía cojeando entonces yo creo que él se merece una oportunidad estando con Pumas ya desde el principio ahora eso también lleva un periodo de adaptación o sea al final eso sí la altura no lo habrá afectado aunque en Ecuador en Ecuador él estaba independiente del valle de la capital Hernán que tu tienes no no pero es super alto super alto pero el tema de la adaptación el tema de la adaptación no ni siquiera tiene que ver perdón Hernán el tema de la adaptación ni siquiera tiene que ver con el tema de la altura el tema de la adaptación tiene que ver mucho con la cultura con el país con el clima con el mismo fútbol con la forma de jugar o sea no es una cosa que yo soy futbolista Hernán yo no es una cosa que yo soy un futbolista tengo 30 31 años y yo estoy en Ecuador y de repente voy a México y voy a jugar de la misma forma que voy a Ecuador incluso creo que a él mismo le pasó que estaba un equipo en Chile guachipato guachipato un equipo relativamente pequeño del fútbol chileno estaba volando anotando cualquier cantidad de goles lo contrata la U de Chile por más de un millón de dólares lo trae compra el contrato de Gaby Torres pero una U de Chile que venía a tropezar que venía mal el equipo estaba y todavía siguen peleando para no descender entonces cuando traen a Gaby Torres lo traen como el salvador de la patria como que Gaby Torres era el que iba a hacer todos los goles que hacían guachipato para que la U de Chile volviera al mejor fútbol y no con esto lo estoy excusando lo que te quiero decir que hay un tema de adaptación hay un tema de química con tu compañero de química con el cuerpo técnico no le fue bien a Gaby Torres y a Chile a la Universidad de Chile mucho menos y lo prestan al Independiente del Valle y que ocurre en Independiente del Valle vuela el hombre quedó volando quedó haciendo un súper importante para el club ecuatoriano ganando incluso una copa sudamericana en torno internacional en torno internacional importante y tirándose grandes partidos eliminando a grandes clubes incluyendo clubes brasileños anotándole goles a clubes brasileños en esa copa o sea estamos hablando de que la adaptación es simplemente me mudé y al mes y medio ya estoy jugando como quisiera jugar eso lleva un proceso en algunos clubes te adaptas más rápido que en otros y en otros clubes ni siquiera logras adaptarte nunca claro que esperemos que no sea el caso de Gaby esperemos que Gaby le den una oportunidad de redimirse en el club mexicano en el club felino en el club universitario y logre la adaptación que tanto esperamos que tanto soñamos para que pueda lograr todo lo que se merece algo algo bueno algo bueno estaba haciendo porque en el partido este que era el partido bueno el de los poroto fue titular él había perdido como por ahí la titular la titularidad lo habíamos comentado ya en pocas anteriores tanto como perdido la titularidad no pero si había disminuido de alguna forma los minutos cuando empezaba a titular no lo terminaba o entraba de suplente por ahí si casi siempre así que en un partido serio un solo partido no lo jugó lo cual habla de que lo que vio el cuerpo técnico lo que vio el cuerpo técnico es que el pelado estaba trabajando duro para la oportunidad así que gente esperemos que le den la siguiente oportunidad que llegue más panameños a México considero que es una gran plaza pero también es que los mexicanos son bastante exigentes y tienen su derecho de ser exigentes lo que no si tienen derecho es comenzar a ofender eso es lo que digo cuando comienzas a ofender y a compararte porque a veces yo te lo voy a decir sinceramente porque me ha tocado leer bastante cosas acá en Mequetrefe eh cuando tu como México te quieres comparar con Honduras con Nicaragua con Panamá con El Salvador no es una comparación no es una comparación justa por muchas razones está hablando aquí con el señor Ninín nada más para que sepa si ah me lo saluda le dimos que estamos en vivo le mandamos saludos le acabo de decir que que estamos en vivo en Twitch y que vamos a presentar el producto ahorita bueno entonces cerramos el podcast Hernán hoy me preocupa que usted esté mirando para arriba y no esté mirando al público de frente que tanto lo esperó el iluminado le dicen hoy si si ya Hernán ahorita mismo ya va a tomar tu lechita y va a dormir tranquilo hermano gente estamos cerrando si alguien quiere participar en nuestro Discord para una llamada mientras vamos a darle el anuncio importante yo quiero saber cuándo Gabriel Río eh Grigú Fernando Mosquera lo quiero escuchar cuando ellos van a ser parte de nuestro canal de Discord que entren todo lo que son tienen que entrar al Discord en el Discord ahí chateamos compartimos fotos hacemos memos tiramos cinta y podemos hablar de nuestra comunidad de lo mequetrefe fuera de los podcasts ahí hablamos cuando Lunay se va a meter al Discord Ruth cuando se van a meter todos los que están aquí conversando métanse al Discord por favor cuando van al Discord métanse al Discord y una de las cosas que puede hacer el Discord es que podemos hacer llamadas en vivo esa es una de las cosas pero en realidad hay muchas cosas es como el WhatsApp ahí chateamos bastante como un grupo de WhatsApp Juan Carreño sabe bastante porque ahí chateamos preguntas hoy hablamos de se proponen temas para los podcasts si Juan Carreño hoy estábamos hablando de que Panamá le metió un saco a su urinan oye si eso lo estábamos un poco en Carreño puede decir que hoy estábamos hablando de eso ahí en el chat gente para nosotros es muy importante la invitación que vamos a hacerle en este momento a cada uno de ustedes amigos mequetrefe con cariño Anel ahí empieza el mensaje pues oye por motivo de celebración y de convivio ajá nosotros tenemos un evento sumamente importante para nosotros nuestro primer evento de mequetrefe del deporte a domicilio vamos a estar en un restaurante bar and grill de la localidad ajá ahí está el el afiche que con mucho cariño nos ha hecho nuestro gran amigo y hermano de toda la vida Nin Nin Franklin Salazar ajá donde bueno pues hacemos la invitación a todos ustedes para que nos acompañen ese día en el bar restaurante terrazas and grill de la 12 ubicado en la 12 de octubre claro algunas personas algunos seguidores le hemos hecho la invitación de manera personal claro algunos han aceptado otros no así y si claro claro como toda la vida ah ok y pues eh Gabriel Río eh Chris Goon claro Francisco Marciaga claro eh Fercho Beckford claro todos ellos son un par de Lunay claro todos están invitados Ruth Ruth Joby Joby Walcott por ahí quien se nos queda Capico se me va a quedar mucha gente por fuera seguro claro claro pero ustedes saben quienes son que lo queremos eh están invitados para que compartan con nosotros Lilibega 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 que vamos a regresar a YouTube ella va a aparecer Lilibega puede eh que 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 si le pedimos vaya a nuestro canal de Instagram allá en el canal a nuestra cuenta de Instagram Mequetrefe del Deporte y mándenos un mensaje de que por DM de que usted va a participar para contar con usted usted sabe de que ya no podemos tal garete reuniéndonos todos están invitados todos pueden participar ver cómo se hace un podcast en vivo con compartir abra no no podemos abrazar no podemos saludar a la distancia saludar a la distancia conocernos platicar del deporte claro hacer un convive ahí vamos a transmitir en vivo queremos que usted sea parte de eso las dos se quedan las doce de octubre las dos se quedan las doce de octubre eh donde quedaba el antiguo grill cincuenta eh es el primer Mequetrefe a domicilio se llama el evento y es porque es la primera vez que queremos contar con nosotros tenemos nuestros patrocinadores ahí usted lo puede ver eh y ahí podemos tener vamos no sé si a nivel de rifa o de tómbola algo le damos a las personas tenemos premios y souvenir y un par de cositas importantes que gracias a nuestros patrocinadores que ustedes están viendo ahí han llegado han llegado así que si usted quiere participar eh en en nuestro eh Mequetrefe del Deporte a domicilio eh usted tiene que escribirnos a nuestra cuenta de Instagram Mequetrefe del Deporte todas esas fanáticas de Hernán todas todas ese poco ese poco de fanáticas de Hernán todas me involucran en eso el hombre batalla ya confirmó que va a estar en vivo con ustedes allá en 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 la doce en la doce el día jueves seis claro así que lo esperamos a ocho lo esperamos con cariño a todos para nosotros ustedes son muy importantes por eso nos complicamos haciendo este tipo de eventos la vamos a pasar bien vamos a tener juegos para que sepan pone la cola al burro hula hula bolita de quiña esa es un soldadito eh pisé ¿sé cuál es pisé? New Flu New Flu New Flu New Flu a todo ello de verdad lo esperamos ya saben gallito 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 a todo lo esperamos este jueves seis de mayo desde las ocho de la noche desde las ocho de la noche eh los esperamos en el en nuestro en nuestro en nuestro mequetrefe a domicilio esto hay que corregirlo ¿por qué? nueve aquí hay que poner nueve dile nada más que es nueve de la noche no ocho la transmisión es a las nueve sí pero el compartir es de las ocho es de las ocho ok vale entonces se queda así sí es que es que sí la transmisión es a las nueve sí la transmisión ya a la hora de la transmisión nosotros la manifestaremos acá a la nueve en youtube y demás el recorder y a la gente ¿no? vale entonces ¿qué tiene que hacer si quiere participar? escribirnos y seguirnos eh por cierto para ir tiene que seguirnos en toda nuestra cuenta esto no es que 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 y en instagram sobre todo ahí mandaron un DM ahí tenemos al al CM eh feliz con los goles Messi usted puede mandarle un saludo por los goles Messi y decirle que usted va a ir está su nombre y ahí por lo menos para saber estamos en la lista claro para llevar un control para llevar un control y por tema de bioseguridad también claro claro lleve su macarilla eso sí eso sí eso sí y si puede llevar su 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 tarrito con su atomizador con su alcohol perfecto o sea cada quien se cuida somos nuestra que puedo adelantarte que eso va a ser uno de los premios sí hay premios de bioseguridad premios de bioseguridad de uno de los patrocinadores de uno de los patrocinadores correcto puedo adelantarte nos vamos Hernán despide el podcast pues para ver si vamos a dormir todos despídelo con alegría por favor tranquilo el iluminado la gente que siempre nos acompaña muchas gracias por compartir con nosotros día a día como dijeron los muchachos pues el jueves están invitados al gran evento verdad de los mequetrefe a domicilio bueno dios los bendiga y aquí estamos para seguir haciendo las cosas que les gusta recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en twitter en instagram en youtube en facebook en twitch se le olvidó y el si si lo digo ¿cómo se llama el otro? discord discord el discord el discord el discord el discord el discord tiene que entrar el enlace chao nos vamos pues chao saludo saludo no se ponenla cuando suele la noche hay calor yo espero que eso se esta escuchando hermano para que estén en un orden saludo 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 saludo